Familia Niners sean todos bienvenidos a esta primera edición de la temporada 2022-2023 de la NFL en Canal 49. Es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Muchos sé que se alejaron, muchos siguieron por aquí, pero ya estamos de regreso y vamos a estar aquí semana tras semana durante estas 18 semanas y tal vez algo más. Antes de continuar ya saben que pueden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49. Mañana ya voy a estar transmitiendo en Twitch para todos los twitcheros. Empezamos con la simulación del juego 1. Les recuerdo y les aviso a los que no sabían que está activo el botoncito de unirse para los que se quieran volver miembros dorados de Canal 49 y puedan gozar de todos los beneficios, tener sus insignias, usar los emoticonos y participar en los sorteos que hacemos de mercancía de los 49ers mes con mes aquí en Canal 49. También les aviso que está activo el botoncito de Super Tanks para los que quieran seguir apoyando a esta plataforma y ayudar a Canal 49. Pero bueno señores, este programa es muy especial, una edición completamente enfocada en nuestros San Francisco 49ers y en este primer juego de la temporada regular. Así que agárrense, porque comenzamos. ¡Corniners! 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 ¡Hermanos Niners! Sean bienvenidos a la cuarta temporada de Canal 49. De verdad es un placer saludarlos a todos desde donde quiera que sintonicen este canal. Una nueva temporada comienza para nuestros San Francisco 49ers. Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de buscar la gloria y 18 semanas por venir donde seguramente nos acabaremos las uñas, el corazón, los nervios y necesitaremos oxígeno semana tras semana. Eso sí, disfrutando cada encuentro, cada cuarto, cada jugada, apoyando al equipo de nuestros amores, sin importar que pase. Así que estamos de manteles largos. La temporada 2022-2023 de la NFL comienza este fin de semana y es hora de sacar los jerseys, las gorras, los banderines, los tenis, etc, etc. Es hora de sentarnos con la familia y amigos a maravillarnos con el deporte más espectacular de todo el orbe. No olvidemos que es un año muy especial. Este año los Niners nos visitarán y seremos parte de la historia. Así que tomen sus asientos porque Canal 49 y la NFL estamos de regreso. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Y después de un largo off-season lleno de noticias, rumores, incertidumbre y demás, llegamos a la época más hermosa del año. Durante todos estos meses estuvimos revisando a detalle todas las etapas. Desde la agencia libre, el draft, la pretemporada, pero principalmente nos enfocamos en revisar a detalle a cada uno de los 17 rivales que enfrentaremos esta temporada. Sus fortalezas, sus debilidades, sus movimientos, etc, etc. Si no los vieron, vayan a la galería de Canal 49. Allí están todos y cada uno de ellos, para que luego no anden preguntando cómo vienen los rivales. Pero es turno de revisar al equipo que más nos interesa a todos, los poderosos San Francisco 49ers. Es hora de hacer en este programa especial de inicio de temporada un resumen de lo que fue todo el off-season para los Niners y ver realmente cómo llegamos para enfrentar esta nueva campaña regular de la NFL. NFL Empecemos con la agencia libre de los 49ers. ¿Qué tal nos fue? Vamos a recordarlo. Cuando oficialmente arrancó la agencia libre, un servidor esperaba algo más, sobre todo en la línea ofensiva, pero no sucedió. Y en los primeros movimientos, los 49ers se hicieron de Charbarius Ward, un esquinero de muy buen nivel proveniente de los jefes de Kansas City. Una contratación que le vino bien al equipo, pues la secundaria necesitaba reforzarse y con Ward se consiguió un corner más confiable de lo que se tenía en el equipo. El edge de los Seahawks y ex 49er Kerry Heider regresó al equipo. Recordemos que con San Francisco y bajo el mando de Chris Cockereck tuvo una de sus mejores campañas en 2020. Otro que llegó fue el safety George Odom de los Colts de Indianapolis, quien no lo hizo nada mal en la pretemporada y podría ayudar durante la posible ausencia de Jimmy Ward las primeras semanas. Otra adquisición interesante y que ilusió en la pretemporada fue el receptor proveniente de los Steelers, Ray Ray McLeod. Podría empujar para pelear por el slot en el equipo. Hassan Ridgway, liniero defensivo de las Águilas, también llegó y logró el 53 final. Orenborgs, linebacker de Green Bay, también logró el 53 final. En el más reciente movimiento, los 49ers trajeron de Cleveland a Blake Hans, un guardia que ha pasado por varios equipos y que tal vez ayuda a darle profundidad a la unidad, pero nada más. Y por último, Jimmy Garoppolo, quien al final de toda la novela se queda en el equipo con un contrato reestructurado del que ya hablamos el programa pasado y como suplente de Troy Lance. Un movimiento bien hecho por la directiva de San Francisco, pues como ya lo mencioné, se salvaron cerca de 13 millones de dólares, lo cual nos pone top 5 en espacio salarial. Tenemos un backup de Lance confiable por si las moscas, y si Lance resulta ser bueno, Garoppolo podría ser canjeado durante la temporada con alguna lesión de coreback de otro equipo, a un precio mucho más alto del que se tiene en este momento. Un triple play para la directiva de San Francisco. Algunos comentan que podría ser un error debido a la presión que tendrá Troy Lance, y aunque estoy un poco de acuerdo, la realidad es que si Lance quiere ser el coreback de esta organización, tiene que poder con esto. Si no, tal vez, solo tal vez, no sea el coreback indicado para esta dinastía. La siguiente etapa fue el draft de los 49ers, en donde contrario a lo que muchos pensamos, el trade de Divo Samuel no se realizó. San Francisco terminó sin moverse, sin primera ronda, y seleccionando a los siguientes nueve jugadores. Ray Jackson, lineero defensivo de USC. Tyron Davis-Price, rockback de LSU. Danny Gray, wide receiver de SMU. Spencer Burford, offensive line de UTSA. Samuel Wumack III, cornerback de Toledo. Nick Sakelg, offensive line de Fortham. Kalia Davis, defensive line de UFC. Tariq Castro-Fields, defensive back de Penn State. Y Brock Purdy, quarterback de Iowa State. Una clase nutrida y balanceada. Cinco ofensivos y cuatro defensivos. Las joyas de este draft y por lo que se vio en la pretemporada, fueron Drake Jackson, Danny Gray, Samuel Wumack III, y posiblemente Brock Purdy y Spencer Burford. Nick Sakelg logró el 53 final. Kalia Davis está en la lista de lesionados. Y Castro-Fields fue llevado a la escuadra de prácticas. Un draft que ayuda a cubrir posiciones necesarias. Aunque la línea ofensiva no fue reforzada como yo habría querido, tampoco en esta etapa. Hablemos de la ofensiva. Ya revisando las etapas previas, agencia libre y draft, y con el roster final de 53 jugadores, podemos tener más claro cómo será el ataque de los 49. Empecemos con la posición de quarterback. El debut como quarterback titular de Troy Lance emociona definitivamente, pero genera duda e incertidumbre en varios sectores de la afición. Sus actuaciones discretas en pretemporada y la falta de acción en casi tres años, genera duda pensando en verlo jugar a sus 22 años en la liga más competitiva del mundo, pero Shanahan tiene plena confianza en su apuesta. Y veremos si tiene todo lo necesario para llevar a esta ofensiva lejos. Atrás estará el tan amado y odiado Jimmy Garoppolo, quien para mí, al costo que se logró retener, y como suplente, es una garantía si es que pasa algo con Lance. Y así no se va al carajo la temporada por completo. Además, tiene el cariño y apoyo de sus compañeros, y le vendrá bien a Lance para seguirlo ayudando en el proceso. Y en el tercer equipo, el Mr. Irrelevant, Brock Burdy, quien le ganó el puesto a Sudfeld, y es que mostró cosas interesantes en la pretemporada. Definitivamente un prospecto a desarrollar, pero aprendiendo detrás de Trey y Jimmy, y claro, de Shanahan, en un par de años podría verse progreso en el muchacho. Ahora hablemos del cuerpo de receptores, en donde encontramos un tándem que puede ser una auténtica pesadilla para los rivales con Divo Samuel y Brandon Ayuk. De Ayuk solo se han hablado maravillas en la pretemporada, y de Divo ni siquiera es necesario hablar de lo que puede hacer en el terreno de juego. Ojo con Joan Jennings, quien entra en su tercer año y seguramente será el wide receiver número 3. Solo recordar aquel juego contra los Rams, me hace pensar que aún no hemos visto lo mejor de él. Y atrás de ellos, McLeod, quien se vio bien en la pretemporada, y el novato Gray, quien seguramente veremos atacando las zonas profundas todo el tiempo. Un arma muy rápida que también se mostró en el preseason, y que me emociona pensar lo que puede contribuir en este ataque gambusino. Un cuerpo de receptores sólido que puede romperla en este 2022. Los corredores son un tema del que se ha hablado poco, pero no debemos olvidar que son el eje del ataque gambusino. El sistema de Kai Shanahan seguirá siendo en su mayoría terrestre esta temporada, y esta unidad tendrá mucho desgaste, por lo cual necesitará profundidad. Como titular está Elijah Mitchell, indiscutiblemente quien se pronostica que ya estará listo este domingo. Jeff Wilson Jr. se pinta para el corredor número 2, ante la salida de Raheem Munster. Y yo creo que Wilson sin lesiones, puede ser un excelente tándem para Mitchell. Atrás de él, el novato Davis Price, quien se ve fuerte y parece que puede explotar bien pequeños espacios. Troy Sherman fue dado de baja, y es sorprendente que Shanahan reconozca que se equivocó con él tan rápido, pues Shaney es de los que se tarda años en aceptar sus errores como McKinnon o Coleman. En su lugar se quedó el sorprendente Jordan Mason, un jugador no drafteado que parece ser muy poderoso, para esos cortos yardajes que se necesitan, sobre todo en zona roja, y claro, Kyle Juszczyk, el fenomenal fullback número 44, que sigue siendo insustituible y esencial en la ofensiva gambusina, de quien no queda más que esperar siempre lo mejor. Una unidad que pinta para arrastrar defensas al por mayor en 2022. Ahora entremos con la unidad más débil para un servidor, no solo de la ofensiva, sino de todo el equipo, la línea ofensiva, una unidad que se debilitó enormidades ante la salida de Leigham Tomlinson y el retiro de Alex Mack. Empecemos con el mejor tackle ofensivo de la NFL, Trent Williams, una bestia bloqueando tanto por tierra como por aire. Su velocidad y fuerza son únicos en esta liga, y tener el lado ciego de nuestro coreback protegido es más que esencial. Allí estamos bien, pero luego vienen todas las dudas. Aaron Banks entra en su segunda temporada, y todo indica que estará al lado de Williams como guardia izquierdo. Banks se perdió todo el 2021 por lesión, y en la pretemporada ya mostró problemas con ese tema. Trabajar al lado de Williams será de gran ayuda, pero también mucha presión. En el centro tenemos el problema medular de esta ofensiva, no tenemos un mariscal de campo allí. Alex Mack veía e identificaba cosas que no cualquiera puede en esta liga. El cuerpo ya no le daba, pero en este momento no tenemos un centro sólido, y temo que eso nos va a pegar mucho. Jake Brendel se proyecta como el titular, un jugador que llegó a la NFL con los vaqueros sin ser seleccionado en 2016, y de allí pasó por los delfines, los broncos y los cuervos sin pena ni gloria. Una posición esencial en la que no tenemos de dónde echar mano, más que Brendel, y en una emergencia el eterno Daniel Bronskill. Ahí les encargo. Luego como guardia derecho, el novato Spencer Burford. Parece haberle ganado la batalla a Jalen Moore. Ya veremos. Como sea, un par de jugadores contangibles, pero que he visto perdidos en diferentes situaciones, sobre todo en la protección de pase. Y al final, Mike McClinchy, quien tiene ya su última oportunidad de jugar a el más alto nivel. Pues ha sido decepcionante su trabajo en el último par de temporadas, sin mencionar las lesiones. Hans andará por ahí, pero si algo tiene, es que puede jugar en cualquier posición de la línea, y es considerado un buen suplente, pero nada más. Así que las cosas en la línea ofensiva, al momento y a unos días de que comience la temporada regular, no pintan muy bien para nuestros gambusinos en esta unidad. Por último, las alas cerradas, en donde aparecen tres nombres, George Kittle, Charlie Warner y Ross Willey. En donde todos sabemos que fuera de la clásica rotación para darle descanso a cero miedo, veremos a él mejor a la cerrada de la liga en acción, deshaciendo defensivos, y regalándonos el espectáculo que es el 85 de los 49. Vayamos ahora con la defensiva, que se pronostica para ser si no la mejor, al menos top 3 en toda la NFL, repleta de talento en casi todas sus áreas, así que vayamos a revisar cada una de ellas. Empecemos con la que contrario a la ofensiva, me parece la mejor unidad de todo el equipo, la línea defensiva, y es que ya es mucho decir nombres como Nick Bosa o Eric Armstead, para todavía sumarle a Jabón Kinlow o el novato Drake Jackson. A eso añadamos para la rotación a Kerry Heider, Charles Omenu, Kevin Gibbons, Hassan Rageway y Samson Ebucam, quienes bajo el mando del genio Chris Cockereck, prometen ser un auténtico terror para los mariscales rivales. La salida de DJ Jones puede afectar, pero si Kinlow tiene la temporada que se espera, ni nos acordaremos del señor Jones. No hay mucho que decir de esta unidad, llena de talento, sólida, fuerte, agresiva, experimentada, y con un Nick Bosa que seguramente la va a romper en este 2022. Vayamos ahora con el cuerpo de apoyadores, uno de los más sólidos de toda la NFL, rankeado incluso por algunos analistas como el mejor cuerpo de linebackers de toda la liga, y es que en Fred Warner, Rick Greenlow y Ases Al-Sahir, encontramos un tridente de lujo, rápidos, fuertes, inteligentes, que igual pueden cerrar huecos, cubrir pase, y hasta disparar con la velocidad de un back defensivo. Este tridente sin lesiones para un servidor, es el mejor de toda la NFL. Además, atrás de ellos tenemos a Oren Borgs, Demetrius Flanagan Foles, y Curtis Robinson, debajo del nivel de los titulares, pero con cualidades para salir al quite en cualquier momento. Los apoyadores de San Francisco están de 10, y los veremos desde la semana 1. Pasemos ahora con los backs defensivos o el perímetro, donde Jason Barrett aparece en la lista de lesionados, y podría estar hasta la semana 4, o tal vez más adelante. Jimmy Ward, quien se espera, esté listo en la semana 1, pero podría también perderse algunos partidos. Así que en las esquinas tendremos a Charvarius Ward, y a Emmanuel Mosley. Ninguno de los dos son elite, pero saben hacer un buen trabajo, y con la presión que ejercerá la línea defensiva, y la versatilidad para cubrir pases de los linebackers, podrían tener un gran año. Atrás, Talanoa Ufanga pinta para titular, y si Ward no está listo, Tarvarius Moore ocupará su lugar muy posiblemente. Y aquí sí tenemos un punto débil. Ufanga tiene mucho talento, pero su primera temporada de titular, será un examen para él. Y Moore ya está más calado, pero no tiene la calidad para ser titular en la NFL. Esperemos que los rivales no ataquen mucho las zonas profundas, si no, habrá un poco de problemas allí. Y bueno, no olvidemos a nuestro Nickelback, que ante la salida de Kagan Williams, parece que el novato Wumack estará allí para tomar su papel. Ambry Thomas y The Modern Illinois estarán allí para rotación. El perímetro es el talón de Aquiles de la defensa, pero pueden ser de los mejores, gracias a la línea y linebackers que tenemos. De los equipos especiales me genera un poco de incertidumbre Robbie Gold, pues ya es muy veterano y en temporadas pasadas ha empezado a mostrar signos de vejez, sin tanta potencia y a veces colocación. Ojalá todavía le quede gas en el tanque para esta temporada. Por otra parte, Mitch Wyshnowski es muy rentable como pateador de despejes, buen promedio y buen hang time. Nos ayudará a ponerlos en posiciones de terreno complicados a los rivales. Y yo sigo esperando que lo usen para correr en alguna jugada sorpresa, ya que lo hacía muy bien en el colegial. El buen Peeper como long snapper es muy bueno, y nuestro regresador de patadas está por verse ante la salida de Richie James y ya Michael Hasty. Podría ser, muy probablemente, Danny Gray o Ray Ray McLeod, quienes están por ahí. De nuestros entrenadores no hay mucho que decir. Kyle Shanahan sigue siendo una mente brillante que sigue buscando concretar una brillante carrera levantando el Vince Lombardi. Creo que si aprende a manejar mejor los momentos de presión en los cuartos finales, podría dar ese paso que le falta. Del otro lado, The Michael Ryan's nos cayó la boca a varios la temporada pasada, teniendo a esta defensa en el top 3 de la NFL. Un coordinador agresivo, pero que sabe sorprender a las ofensivas. Sin embargo, necesita saber controlar también los momentos en los partidos. Este año podría ser su consolidación, y quién sabe, a lo mejor, al igual que su antecesor, Salah, empezará a recibir ofertas de otros equipos para el cargo de entrenador en jefe. Atención con Chris Cockereck, un excelente coach de línea defensiva, que podría estar a nada de recibir ofertas. Este año también debemos observar de cerca a Anthony Lynn, quien será la mano derecha de Shanahan, y a Breeze, quien tiene en sus manos al joven Troy Lance. Para mí, coaches que tienen mucho en sus manos para el éxito o fracaso del equipo esta temporada. Tenemos un equipo que puede llegar muy lejos. Se cuenta con los elementos para hacerlo, pero tenemos que tener claro que ningún equipo en esta liga tiene superestrellas en todas las posiciones. Y los 49ers no son la excepción, pero los resultados se dan cuando un equipo sabe combinar el talento con el trabajo en equipo. Y les doy un par de ejemplos. La línea ofensiva no pinta para ser tan fuerte como los años pasados, pero tendremos un coreback que podrá escapar de la presión con mucha más facilidad que Garoppolo. Ahora bien, supongamos que Lance no puede con el paquete. Garoppolo conoce el sistema y a pesar de no tener protección, puede hacer las cosas con Shanahan guiándolo. Por otra parte, tal vez nuestro perímetro no es el mejor, pero la línea defensiva y los linebackers les harán la vida más sencilla. Todo será basado en el equipo y no en las individualidades. Si San Francisco ganara el Super Bowl, no sería gracias a Trey Lance o a Kyle Shanahan. Sería gracias a todos. Y si no lo ganamos, tampoco será culpa de los antes mencionados. Este año más que ninguno en la era Shanahan, los resultados se tendrán que dar en equipo sí o sí. Si me preguntan, yo veo a San Francisco ganando el Super Bowl, pero es que cada año los veo así. No puedo pensar en menos cuando veo una camada como esta. Y entiendo que hay puntos débiles, pero insisto, los líderes, veteranos y estrellas tendrán que apoyar a los más jóvenes e inexpertos para caminar juntos al mismo objetivo, ganar el partido del 12 de febrero del 2023 en el Estadio de los Cardenales de Arizona. Así que, desde este domingo, toda la Faithful a apoyar a nuestro equipo. Ha llegado la hora. ¡Go Niners! Señoras y señores, nuestro rival de la semana 1, los Osos de Chicago, nos toca visitarlos. Así que vamos a ver cómo vienen. Todo el análisis de los Osos de Chicago ya lo tuvimos aquí en Canal 49 y aquí arriba les dejo el link para que puedan ir a ver cómo vienen los Osos de Chicago para esta temporada. Solamente agregaré que el duelo clave de este partido y que podría inclinar la balanza hacia los Niners es el de Nick Bosa contra el novato Braxton Jones. Regresa a la sección de Pablo Damos. Vayamos a ver los pronósticos de Canal 49 para la semana 1. El día de hoy abre la temporada regular. Los campeones reciben a los Bills de Búfalo. Se me hace que le van a dar la primera abollada a la corona de los Rams. El domingo, los Santos visitan a los Halcones Negros. Juego cerrado divisional, pero creo que van a ganar los Santos. Los Cafés se van a meter a Carolina y aunque las Panteras no son un gran equipo, lo de los Cafés sí es una cosa ridícula. Voy con las Panteras. Los Acereros se miden ante los campeones de la Americana. Un juegazo que van a ganar los Bengals. Las Águilas se meten a Detroit y aunque los Leones vienen más fuertes, voy con las Águilas de Philadelphia. Los Potros de Indianapolis se van a meter a Texas a meterle una paliza a los Tejanos. Los Patriotas se meten a Miami y aunque todos van con Nueva Inglaterra, yo voy con los Delfines. Los Cuervos de Baltimore se meten a Nueva York contra los Jets. Partido cerrado, pero creo que lo ganan los Cuervos. Los Jaguares se meterán a Washington a visitar a los ahora Commanders. Yo creo que los Commanders van a sacar el partido. Los Gigantes de Nueva York se meten a Tennessee y aunque los Titanes están debilitados, de todas formas pasarán sobre los Gigantes. Los Jefes de Kansas City van a Arizona, un juegazo en el que creo que Kansas City le propinará su primera derrota a los Cardinals. Las Vegas Riders visitarán lo que era su casa y ahora contra los Cargadores. Tendrán el apoyo de la gente, pero el juego se lo llevarán los Chargers. Los Empacadores en juego divisional contra los Vikingos. Yo creo que los Packers seguirán manteniendo la hegemonía sobre los de Minnesota. En domingo por la noche los Bucaneros se enfrentan a los Vaqueros de Dallas. Se podría pensar que es un juegazo, pero yo creo que Tampa Bay lo gana sin problemas. Primer Monday Night de la temporada regular y es nada más y nada menos que Russell Wilson metiéndose a Seattle pero con los Broncos. Voy con los Broncos. Mi pronóstico de los 49 contra los Osos de Chicago lo van a poder ver mañana a través de Twitch o el sábado aquí en Canal 49. Los Miembros Dorados de Canal 49 Como todas las semanas muchísimas gracias por el apoyo a todos los Miembros Dorados. Si quieres pertenecer a este grupo selecto dale click al botoncito de unirse para que te vuelvas miembro de este canal. Este año se vienen muchos regalos y muchas sorpresas para todos ustedes. Así que estén atentos y sigamos haciendo crecer a esta gran familia de Canal 49. Conainers. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! También ya está activo el botón de Supertanks para los que quieran apoyar a esta plataforma. Sean miembros dorados o no lo sean, denle clic y ayuden a Canal 49. Regresa la Fateful Mundial a Canal 49. Es hora de mandarme todas sus imágenes al correo que aparece en la pantalla. Esta sección es para ustedes y para mostrarle al mundo la afición que tienen los 49ers alrededor del orbe. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.